A ver que sale Ojalá van a ir Vale, se va a quedar ahí Yo me quedo en este lado ¡Salchicha! ¡Salchicha de mierda! ¿Cómo te...? ¿Vale? ¿Se cae ahí? ¡Oh, oh! Vale, 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 vale Relajación, relajación, relajación Con utilidad Vale, vale, vale Debería de cambiarse así el tío ese ¡Adiós, lobito! Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vale, se cae otro Esto empieza a ir bastante rápido ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Segui! ¡Sí! ¡Por agarrar! ¡Te caes por agarrar! ¡Qué buena lección! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gigi! ¡Cinco rondas! ¡Vámonos! ¡El acro no me está flotando! ¡Vámonos!